¿Cómo están amigos de Baguliches? Soy el maestro Fide Julián Rojas Estás en Baguliches En Baguliches Suscríbete al canal, activa la campanita Para recibir notificaciones, es importante Que no te pierdas ningún evento Ni nada, y hoy regresamos a una cápsula A la cual le tenemos mucho cariño Una de las cápsulas que vio Nacer a Baguliches ya hace Casi un año, y lo tenemos aquí Para todos ustedes, estamos hablando De la magia Baguliches Baguliches, suscríbete al canal Ah no, eso no, pero ti Bueno, estamos con la magia Bagulich El día de hoy les quiero presentar Una partida muy 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 especial Que sé que les va a encantar a todos Que es la india de dama Una india de dama variante maíz Que juega contra este titán Boris Grachev, un tipo Impresionante, guapo, lindo Tiene más de dos mil seiscientos De rating, y bueno Incluso en ajedrez rápido Tiene dos mil setecientos Dos, entonces estamos hablando de un genio De un monstruo, de un grosso Y se enfrentó el Bagulfio Se enfrentó el Bagulfio En un torneo de la Unity Cup Y bueno, obviamente gané yo O sea, obviamente gané yo O sea, ¿qué estaban pensando? ¿Que ganara él? Imposible Imposible Esto es la magia Baguliches Bueno, vamos con Con la partida En este momento se los voy a poner A todos ustedes Y listo, bueno Yo juego con él a esta partida Me hace peón dama KBF6 KBF3 E6 Alfil F4 B6 E3 Alfil B7 C4 Y G6 De pronto esta jugada Que la computadora Considera mala Les digo Es la India de dama Variation Miles Variante Miles Y es una idea Bastante buena Yo creo que Está muy interesante Dentro de todo el repertorio Que he sacado Durante estos meses Creo que Esta línea Es una de las Cosas ahí Que de pronto Metemos candela ¿No? Entonces A ver Caballos E3 Alfil G7 Alfil D3 Enroque corto Enroque corto D6 Entonces termina siendo una combinación De un doble fiancheto ¿No? Una mezcla entre La India de dama pura Y una especie ahí rara De India de rey Pero bueno Esto es lo que le da vida A la variante Quiero que ustedes aprendan mucho Esta apertura Esta línea Estos videos De la magia Baguli Porque amamos la magia Baguli Entonces bueno D6 H3 Caballos D7 Alfil H2 Y dama E7 Bueno En este punto creo que Todo es muy normal ¿No? No aquí hasta ahora No hay No hay sorpresas Él probablemente Quiere avanzar en E4 Yo fijarle en E5 Cuencias estratégicas Bastante Bastante comunes De esta línea Y luego aquí Los dos blondereamos Él me hace Dama C2 Y me deja ahí El alfil por F3 Y yo Ínfimamente No la hago Bueno Hago E5 Lo cual claramente No aprovecho ahí El momento Procesal Oportuno Y el tipo Y el tipo Y el tipo me hace E4 Una juega que ya Pierde un peón Inmediatamente Esta si es una Juega mala 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 Peón por D4 Caballos por D4 Y caballos por D4 No aquí le meto La Duracell Dura más Bueno Aquí le meto Caballos por D4 Increíble Porque el alfil El caballo de D4 Queda volando Alfil por D4 Alfil por D4 Caballo por D4 Alfil por D4 Y aquí tengo un peón De más Y aquí pensé Te voy a partir en 10 Te voy a partir en 10 Aguli Lo estamos Aguli 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 Bueno Torre 1 Dama D8 A correr Alfil F4 Después Torre 8 Ponemos la torre En la columna Un concepto bastante claro Dama D2 Nos regresamos Alfil G5 Y dama C8 ¿No? Una jugada acá Que Que bueno La intención es Organizar la dama Vía B7 C6 Y desde ahí Empezar a Conectar las torres Y a poner a la dama En una posición más activa ¿No? El tipo me hace dama F4 Lo cual es una jugada Tremendamente Pero tremendamente mala Está volando Alfil de B2 El peón de B2 Tengo alfil por Tengo todas por Serían dos peores de más Pero Preferí torre 6 La máquina Me critica esta jugada Yo en su momento La preferí Porque digo Bueno Torre 6 Asiento la torre Evito el caballo F6 Dama B7 Torre 8 En su momento Me pareció Coquetona Una idea Interesante Cómo vencemos a Boris Grachev Entonces bueno Torre 3 Dama B7 Torre 1 Torre 8 Lo normal hasta acá B3 Y ahora le rompemos el centro Con D5 ¿No? Una jugada muy buena Aquí Me siento Ampliamente superior Contra Grachev La neta La neta El planeta Esta posición Después de D5 Ya está súper buena Me hace caballo G3 Que también No es la mejor jugada En este momento Caballo F6 Es una jugada Mucho más dura ¿No? La difícil Caballo F6 Caballo por F6 Asiento B por F6 Y bueno Torre por E6 Después Y terminamos No entiendo Una posición ahí complicada Pero siempre mejor Mejor para mí Torre por E3 Torre por E3 Torre por E3 Dama por E3 Peón por C4 Ya arruinando su estructura De peones Aquí el blanco Ya está bastante mal Dama Hacke Caballo F8 En realidad No sirve nada Y después Caballo E4 ¿No? Una jugada que Que bueno No amenaza realmente nada Le hago peón por B3 C3 Era una jugada más dura Pero bueno Peón por B3 Peón por B3 Dama D5 ¿No? Centralizo otra vez la dama Traigo la traigo a la defensa Esta partida está Muy 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 a favor mío Y bueno Aquí Grachev Me juega el error este otra vez Alfil F6 Le hago dama E6 Y después de esta jugada Se cambian todas las piezas Absolutamente Tiene que cambiar la dama Con eso El final está bastante perdido Es un peón de más Son tres peones Contra uno En el flanco de De dama ¿No? Entonces Una linda partida Siempre ganarle un jugador De estos titanes Para mí es Un honor increíble Y lo bagulizamos Y lo bagulizamos A Grachev Para que vean que el Mexican Power También está Ahí presente Bueno Espero que les haya gustado Esto de la magia baguli Mañana Mañana sábado Sacaremos un video Muy especial No se lo pueden perder Un video sobre los cinco finales Que no sabías Que eran tablas Vamos a aprender Un poquito de técnica Vamos a ver A las ocho de la noche Cuando salga el video Como ustedes pueden salvar Algunos finales Que son medio complejos Pero bueno Aprenderemos técnica Aquí en Bagulichas En un canal Para aprender ajedrez Los amo Los amo Bagulícense No Ya lo saben Ya lo saben Andiamo Andiamo Ahora